Así quería mirarte Nada es para siempre y el dolor se me pasó Así quería mirarte Que rogaras de la misma forma que yo te rogué Pa' que sientas lo que es un rechazo de una buena vez Hoy te toca a ti Vas a estar muy triste cuando te acuerdes de mí ¿Para qué quieres volver después de todo lo pasado? Si tú misma me dijiste que me habías olvidado No me salgas con ti ahora Si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme no la pensaste dos veces ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo y hasta ahora te molestas Porque no lo hiciste antes cuando te necesitaba ¿Pero cómo ibas a hacerlo si no te dolía nada? Es que nunca imaginaste Que la vida vuelta estaba ¿Para qué quieres volver después de todo lo pasado? Si tú misma me dijiste que me habías olvidado No me salgas con ti ahora Si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme no la pensaste dos veces ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo y hasta ahora te molestas Porque no lo hiciste antes cuando te necesitaba Pero ¿Cómo ibas a hacerlo si no te dolía nada? Es que nunca imaginaste Que la vida vuelta hasta ahora Que la vida vuelta hasta ahora te molestas Que la vida vuelta hasta ahora te molestas ¿Qué pasa si no te dolía nada?